A todos, bienvenidos. La actriz Carmen Salinas fue despedida por un centenar de seguidores en un muy merecido homenaje. Comenzamos. Familiares, amigos y decenas de seguidores se dieron cita al mediodía de este sábado para rendir un merecido homenaje a la actriz Carmen Salinas, quien perdió la vida el pasado jueves 9 de diciembre. La canrosa fúnebre recondrió las principales avenidas de la ciudad antes de llegar a su destino, el Monumento a la Madre, donde ya esperaba una docena de seguidores. El homenaje fue preparado por Juan Osorio, productor que trabajó con Carmelita en un puñado de exitosas telenovelas y también fue de los primeros en externar el pésame a la familia Lozano Salinas. En punto de las 11 de la mañana, decenas de seguidores de la actriz acompañaron a la familia para externar su pésame y, por supuesto, brindar un homenaje. La misa oficiada por el padre José de Jesús Aguilar y familiares como María Eugenia Plasencia, Gustavo Briones y Carmen Plasencia compartieron un emotivo discurso para despedir a la actriz. Las imágenes del homenaje fueron compartidas vía redes sociales, donde seguidores de Carmelita recordaron sus mejores momentos y, por supuesto, externaron su despedida con honores. Seguidores de la actriz se hicieron presentes en el Monumento a la Madre, llevando consigo fotografías de Carmelita y mensajes alusivos para despedirla. Gracias por todo, Carmelita. Su legado será invaluable y permanecerá con nosotros hasta la eternidad. Vuela alto nuestra tan querida corcholata. Fueron algunos de los mensajes. Carmen Salinas murió a causa de su deteriorado estado de salud, que durante un mes la tuvo inducida en un coma natural. Familiares dieron a conocer su deceso la noche del 9 de diciembre. Una vez que terminó el homenaje, fue llevada al Panteón Español, donde fue cremada y actualmente reposa en un hermoso altar. Una vez más, mi más sentido pésame para los familiares de Carmelita Salinas, y para ella deseo que se encuentre ya al lado de Dios y que brille para ella la luz perpetua.